Hace 20 años de trabajo, de hacer tequio, de hacer música, de hacer literatura y de empezar hace poco tiempo también a tratar de hacer pequeñas cosas, pero muy importantes en la parte de biodiversidad y ecología. Esta es una noche muy especial para nosotros, les agradecemos mucho su presencia y escogimos una selección de proyectos que hemos podido acompañar a lo largo de estos 20 años. La Asociación Cultural Esquenda Hace realizó un concierto en el Teatro Juárez para conmemorar su vigésimo aniversario, tiempo en el que han promovido la cultura, el arte, el tequio, las tradiciones y respeto a la biodiversidad. Encabezada por la artista oaxaqueña Susana Hart, la organización promueve la cultura y apoya a los nuevos talentos. Pues vamos a hacer una probadita de varias de las culturas que tenemos, de estas manifestaciones culturales musicales y vamos a empezar con esta banda para las cuales les pido un gran aplauso, esta banda filarmónica de la Sierra Norte. En el concierto participaron además la banda filarmónica Sierra Norte, el decimista José Manuel Aguilera y el cantautor de La Costa Chica, Chogo Prudente. Asimismo se contó con la presencia de la fotógrafa Blanca Charolet, la socióloga Rosario Camus y la maestra Lorena Harp Iturribarría. Y en la conducción la cantante Susana Harp, todas ellas integrantes de la Asociación Cultural Esquenda Hace. La organización busca en los pueblos sus tradiciones musicales con sus compositores o sus legados para realizar una recopilación, recuperación y difusión de materiales para compartir. Asimismo apoya y promueve la producción y divulgación de autores e intérpretes para aportar a la memoria musical al compartirla. Con imágenes de Daniel García e información de Alexis Espinosa, MVM Televisión.